Hola, hola amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, ya estamos aquí en el domo de Tizcacal Guardian, donde Leslie Hendry, la candidata por el PRI a la gubernatura de Quintana Roo, va a dar inicio en unos momentos más su campaña. Vamos a platicar con algunas de las personas que viven en el pueblo. Acá es un pueblo maya, donde es uno de los cuatro pueblos nativos de acá, entonces vamos a ver qué opinan de nuestra candidata. Buenas tardes, ¿nos puede decir qué opina de la candidata? Sí, voy a apoyar a la candidata. ¿Me apoyan? ¿Y qué siente de que ella esté dando inicio en su campaña en el pueblo? Pues nada más, uno apoyo para hacer calles y ampliaciones de luz y otro de algo por cárcel. ¿Su nombre es? Cristina Chamber. Muchas gracias Cristina, muy amable. Buenas tardes, ¿nos puede dar su opinión sobre la candidata? Ajá. ¿De Leslie Hendry? Ajá. ¿Qué piensa? Pues ahorita es bueno que se gane la gubernatura, porque nosotros necesitamos levantar a los pueblos ahorita, sí, para dar trabajo en el pueblo, sí, porque acá necesito más o menos horas para solicitar ampliación del agua, de luz, de calles, todo eso es necesario. ¿Y qué siente de que ella está iniciando tu campaña? Pues qué bueno, pues qué bueno, que ahorita la gente ya está levantando ahorita. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Hola, ¿nos puede dar su opinión acerca de la candidata? ¿No? Muchas gracias. Es nada más decirnos qué siente de que ella está iniciando su campaña acá. ¿No habla? Sí, ¿para qué hablar total? Es que es para poder. ¿No habla español? Ah, perdón. Pues aquí estamos, amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Seguimos transmitiendo, momento a momento, de todo esto que está sucediendo en el inicio de campaña de Leslie Hendricks, desde acá, de Tizcacal, Guardia, en Felipe Carrillo, Puerto. Nos vemos en una siguiente transmisión. ¡Gracias!